Música ¡Venga! ¡Soy superviviente! ¡Alzado! ¡Sagente canario alzada! Contrató la hipocresía Contrató la represión ¡Es el retrofoblado! Música Yo a ti quiero contarte Una historia de canaria Historia bañada en sangre Que poco a poco olvidada La cronita cuenta que el bueno fue Una viviente llamado Fernando Garante Pero esa no es la historia verdadera Y al que me dio adoraba Te mando viendo de veras ¡Aaah! ¡Sagente canario! ¡Sagente canario! ¡Puéntate la verdad! ¡Sobre luchas que vayamos! ¡De fin de camantar! ¡Escúrate como estamos! ¡Gabian la camantar! ¡Sos dos de los guayos! ¡Venga, vaya a llegar! ¡Sagente! 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 Pero gasta, pero joderas Estos son los heterotes de mi tierra Yo ni demostraba el que fue ¡Qué grito! ¡Aquí firma! No te encarayos, ya voy ya A que pueda tomar la cabora levantar Las dos joderas, por canarias ¡Llego y alzana hasta el final! ¡Llego y alzana! ¡Llego y alzana hasta el final! 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 ¡Gracias! ¡Pensábamos que nos íbamos a quedar sin fuerza!